Entonces aquí vamos a hablar de YouTube Vamos a hablar de los tóxeles Es la canción con un marido para todos ustedes Una batecita, una batecita, una batecita Escucha, comenta los tóxeles Toma aquí, ¿sí? Toma aquí, ¿sí? Yo no sabía qué es Sí Yo no sabía qué es Y la mujer Yo no sabía qué es Conenta los tóxeles Yo no sabía qué es Yo no sabía qué es Ajá Sí Sí Tú me enteraste, cabal Tú me enteraste, cabal Tú me enteraste, cabal Ahora te sigo esperando Tú me enteraste, cabal Te daraste, cabal Tú me enteraste, cabal Tú me enteraste, cabal Tú me enteraste Tú me enteraste, cabal Tú me enteraste, cabal A la mulheres Noas Ciudad Noas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Los amigas?! ¡Los amigas! ¡¿Los amigas?! ¡¿Cómo te dice?! ¡¿Viste que ha sido mal?! ¡¿La iniciativa?! ¡¿Sentimiento?! ¡¡Baila! ¡Segasado!